Vamos a tomar contacto con nuestro móvil nuevamente con Lissandra, porque la unidad móvil de la tarjeta SUBE está recorriendo puntos de la ciudad y nos va a contar todos los detalles. Adelante. Exactamente, Eva, y nosotros llegamos hasta el merendero Lucerito, aquí en la zona sur de la ciudad de Paraná, donde vos bien decías, está la unidad móvil de la tarjeta SUBE. La gente puede llegar, venir a hacer trámites, y justamente ese es el objetivo un poco de esta unidad, ¿no? Acercarse a la comunidad, acercarse a diferentes barrios de la ciudad y que por ahí no se centralice en la única oficina que tiene la tarjeta, que es en calle Almafuerte. Hace ya algunas semanas que esta unidad va recorriendo diferentes escuelas, diferentes barrios, y es por eso que en esta oportunidad llegamos hasta aquí, hasta calle Levenson, al final, en el merendero Lucerito, donde nos encontramos en esta mañana con Dayana. ¿Cómo estás, Dayana? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, mucha gente, muchos vecinos que se están acercando, ¿no? Sí, han venido la mayoría de esta cuadra y están viniendo también de todos los berros. Así que, bueno, si bien desde el merendero Lucerito se pidió, digamos, la unidad móvil de la SUBE, y estamos contentos de que pueda llegar hasta los barrios y se pueda hacer este trámite que es tan importante, más ahora con la SUBE del boleto. Sí, totalmente, claro. Justamente la oficina de la tarjeta SUBE, por ahí lo que pide es eso, que así como el merendero Lucerito, como ustedes, han pedido en gestionado que llegue aquí la unidad móvil, que también otras instituciones, otras organizaciones, otros merenderos también puedan gestionar, porque como vos bien decís, hay muchos vecinos, hay muchos chicos que se mueven en colectivo, que se manejan en colectivo. Claro, y la verdad que se ha puesto muy difícil poder pagar el boleto sabiendo que todos los días están usando el cole, más que nada, digamos, los chicos que van a las escuelas y los trabajadores, obviamente, así que se pensó en pedir la unidad móvil y siempre están predispuestos a venir y atender a nuestras necesidades, así que estamos muy agradecidos por eso. Bueno, y vinieron varios de los chicos de la tarjeta SUBE, ¿no? Sí, vinieron como tres o cuatro chicos y un supervisor, así que re bien. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son los principales trámites que elige la gente? Y los que eligen la gente es la tarifa social, que es la de la asignación por hijo, lo que es para hacer la tarjeta para jubilados, pensionados, y la escolar de los chicos, que tienen que venir las madres con el documento, la tarjeta y un certificado de la escuela. Eso sí, aclarar que acá no se venden los plásticos, tienen que traerlos. Así que, bueno, más que nada, eso es lo que se está haciendo acá, pero en realidad, como ya saben, ofrece más, digamos, el operativo, otros tipos de trámites de la tarjeta. Totalmente, y podés despejar cualquier duda, porque los chicos están para justamente despejar cualquier consulta que tengas. ¿Hasta qué hora van a estar acá? Y de 9 a 12. Bueno, quedan algunas horas todavía por delante. Algunas horas. Así que, bueno, lo estamos esperando y acá están para atender sus necesidades. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Diana, de aquí del merendero, Eva, entonces, hasta el momento, los minutos que estuvimos compartiendo con ellos, muchos vecinos que se están acercando justamente para realizar trámites o para justamente venir con alguna consulta y que los chicos de la oficina sube, te puedan responder las dudas que tengas. Así que, hasta las 12 están, quedan algunas horas todavía por delante. Están ubicados en el interior del merendero Lucerito. Por ahí, si vos transitas por la calle, no los ves a muy simple vista. Así que, bueno, ellos están adentro ubicados. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Lisandra. Hasta un próximo contacto. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Tau, tau, tau.